Me da mucho gusto poder el día de hoy venir a la inauguración de estas instalaciones, de este centro de capacitación y adiestramiento para el autotransporte en nuestro estado. Este es un compromiso que hicimos para seguir abonando a la agenda de formación de talento, que es sin duda hoy uno de los temas más importantes en la estrategia de crecimiento económico para nuestro estado. Dijimos que Jalisco ya necesitaba un lugar, un centro de capacitación de autotransporte federal. Nos llena de orgullo refrendar nuestro compromiso en la refundación de las instituciones del estado. Y esto es a través del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, mejor conocido como el IDEV. Este centro cumplirá con el objetivo de formar operadores profesionales, ser el semillero que abastezca la gran cantidad de vacantes que existe no solamente en nuestro estado, sino en el país entero. Hoy tenemos unidades más modernas, más seguras, más cómodas para los usuarios, pero que hoy algunas de ellas no van a poder ser operadas. Necesitamos conductores también en el transporte público de nuestras grandes ciudades y este centro viene a ser también una gran opción. De aquí también saldrán las próximas mujeres conductoras que afuera estarán llevando a las familias con más seguridad, con más cuidado y de una manera más natural con la perspectiva de género que también le estamos dando al transporte público, en el trato a sus usuarios, pero también en quienes las conducen. Hacemos el compromiso junto con el sector del transporte que tendremos que ponernos de nuevo al día en la cantidad y calidad de nuestros operadores. Son 14 centros como este a lo largo de todo el Estado y prácticamente operación en todos los municipios para formar a nuestro talento humano. Contamos con un aula inteligente, aulas de instrucción teórica, aulas con simulador de realidad virtual de última generación, laboratorios para la mecánica de primer nivel, porque esto es una formación integral que cuide la vida de los demás. Sabemos que es una situación en las carreteras compleja, de riesgo y hay que estar en ese sentido muy atentos. El Estado ya consolidó la industria de la manufactura electrónica, pero ahora está la oportunidad de avanzar hacia la industria de la innovación y hacia la industria del talento como fuente de crecimiento económico. Y este centro de capacitación tiene que ver exactamente con eso. Vamos a cubrir ese déficit de operadores que hoy tiene el país aportando nuestro granito de arena desde la ciudad de Guadalajara, desde el Estado de Jalisco. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Que viva Jalisco. Gracias.